¡Hola! ¡Soy Pizzer! Espera, no vayas tan rápido. Bienvenidos, amigos de los gelatinos, al capítulo 21 de lo que he estado a llamar la invasión de los gelatinos. Y como podéis comprobar, estamos en la metrópolis, es decir, la ciudad, ah, block de 50 pies. Pues con tantos pies debe oler un poquito, ¿no? No sabemos. Es muy limpio nuestra gelatina. Absorbe todo lo que encuentra por el camino. Todavía no puede con estos cañones o con estos tanques, pero ya podrá. Y ahora aquí, ¿por dónde es? Ah, ya sé por dónde es. Está aquí abajo, ¿no? Eh, ¿qué creíais? Que no lo había visto, pues sí. Ah, hay misiles por todos lados. Pero no pasa nada de gelatina, pues de cartel. Vamos a ver. ¡Eh! Esto es imposible. ¿Cómo vas a subir ahí arriba? Ah, ahora en un rato nos dará un truco o algo, ¿no? ¿Para qué se podemos? Ok. Ah, vale, vale, vale. Ya creo que cómo va la cosa, ya lo sé. Vamos a ir por aquí. Y ahora con este nos pegamos aquí. Soltado. Ya cogemos aquí. Pero ahí como luego me subimos más para arriba. Esto es muy difícil, ¿eh? Ya empezamos hoy con los niveles ultra difíciles. Esto lo he diseñado al mismo que el otro día. Es que no veo ya. Aquí color. Ah, sí, sí, mira. Poco a poco. Estamos cogiendo cosicas. Y estamos para la vida a tope. Eh, cuidado. No, vale. Vamos por partes. No, 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 no. Esta parte. Bueno, nos bajamos un poquito para que ya sea espacio. Y tal. Vale, ya ha abierto eso. Ahora. Solo por aquí. Nos tiramos. Ahí va. Ya tenemos casi, ¿no? Ya. Así que sí. Pero más rápido. Ojalá tiene. Con cuidado. Qué hacer. Y no es mejor. Vájame. Colocco. Hay que quedar aquí. Están quemados ya todos. Esto está muy difícil, eh. Muy. 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 Difícil. Casi diría. Es imposíble. Es imposíble. Pero no hay nada imposible. Pero, eh, que la tiene. Bájame aquí. Corre. Y luego por el otro lado. Es el más grande No será más fácil llegar Porque creo que cada vez que come Se recupera Y ahora nos queda ¡Tírate! Bueno, ya pasamos No vamos a ir pero echando leches ¡Olé! Este pedazo de láser ¡Qué fuerte! A ver ¡Eh! ¡Eh! Si no me da tiempo ni a verlo ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ahí va! ¡Casi! ¡Vieron! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No te entretengas! ¡Si salva a ese no me salve! ¡Bájate! ¡Aquí viene el lobo sobre el mundo! ¡No! ¡No! ¡Bájate! ¡Bájate! Ya esto rápido pasó de ese ¡Pasó de ese! ¡Corre! ¡Bájate! ¡Bájate en fuerza! Y ahora tengo que darle aquí ¡Ahí! ¡Hale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Cómo! 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 Bueno ya no viene el láser Ya me puedo tranquilizar Vale Este es el de agarrarse Muy bien ¡Agarrad este! ¡Agarrad este! ¡Si! ¡Argarrad este! ¡Argarrad! ¡Argarrad este! Esto no es Es tanto efectivo Baja es un poco inútil ¡Si! ¡Ya! Podéis ver Estoy bastante, no, porque... Esperate... Diste... Ya... Agarrá... Diste... Y ya tiro pa'lante... Y ya tiro pa'lante... Y ahora por aquí... Y ahora por aquí... Vamos... Ahí va... Ahí va... Eh... ¿Dónde estoy? Hola... ¿Cómo? 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 Ah, vale... Llegamos todo antes... Voy a bajar todo lo que hay por aquí... Por aquí no llega, no... No llega, no... No llega, no... No, no llega... Tenía que haber caído antes... Cuanto no he escrito un poco más... No... Yo creo que... Así... Vaya... Pero bueno... Sácame esto de aquí... También de encima del hotel... ¿Qué? 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 vamos a ver nivel completado bueno amigos del gelatina en sus más diversas formas gracias por ver el vídeo espero os haya gustado si es así darle al me gusta también podéis comentar en los comentarios y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho bueno pues hasta el próximo capítulo de los gelatinos de lo que sea vamos que con sal propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito no 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 no